Bueno mi gente, hoy tenemos a Noel AA totalmente en la iglesia, veamos Bueno mi gente, noticias de último minuto, como ustedes pudieron ver a Noel totalmente en la iglesia Algo se está cocinando, aparentemente las cosas no andan bien Pero ponemos todos en la mano del Dios Todopoderoso para que el tome el control, el dominio de lo que se vaya a hacer Gracias por este video y suscríbete